Nuestra solidaridad personal, pública, institucional a él, a su señora, a su familia y los fervientes deseos que la ciencia, la tecnología, la ciencia médica y los que somos creyentes, mi Dios, los saquen adelante para bien del país y bien de la paz de Colombia. Y resaltar la actitud del presidente, contarle al país de primera mano su situación, me parece un acto de transparencia en el ejercicio del cargo que él tiene. Así que reitero, un saludo muy especial y nuestra solidaridad perenne y permanente.